Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania afirmó que Rusia pierde fuerza en Bakhmut y que será liberada muy pronto. El comandante de las fuerzas terrestres dijo también que los mercenarios del grupo Wagner siguen siendo el principal componente de los asaltos del Kremlin en la ciudad. Zelensky condecoró a las tropas que defienden la zona. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia sigue intentando hacerse con el control total de la ciudad ucraniana de Bakhmut, pese a las pérdidas en hombres y equipamiento. Pero sus asaltos están perdiendo fuerza y el ejército ucraniano lo aprovechará muy pronto para echar a los rusos por completo de la zona. Es la radiografía de la situación que hizo este jueves en su canal de Telegram el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, que explicó también que los mercenarios del grupo Wagner siguen siendo el principal componente de los asaltos rusos en Bakhmut. Están perdiendo fuerza y oxígeno de manera considerable. Añadió que las tropas ucranianas aprovecharán muy pronto esta oportunidad, como ya hicieron en Kyiv, Kharkiv, Balakhaiva y en referencia a territorios previamente asediados y ocupados por Rusia que ya han sido liberados por Ucrania. En su mensaje, el militar ucraniano alabó a las tropas que defienden Bakhmut, que sigue bajo control de Kyiv, por la resiliencia, el coraje y la valentía sobrehumano que demuestran bajo el fuego continuo de la artillería y la aviación enemiga. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por la reunión entre Putin y Xi Jinping. Una de las conclusiones que se ha sacado de esa reunión entre ambos en los últimos días es ese intento de Rusia de destronar al dólar, bueno de China también, pero haciendo más fuerte al yuan. Hablamos de esto porque claro, por ejemplo escuchábamos como Putin el otro día decía en el comercio entre Rusia y China ya estamos usando yuanes en dos tercios y además también anunció Putin que va a intentar utilizar yuanes en el comercio entre Rusia y Asia, América Latina y también África. ¿Qué supone esto, el uso del yuan por parte de Rusia, para la hegemonía que ahora mismo tiene el dólar y en definitiva las relaciones entre Rusia y China también? Vamos a ver, las relaciones entre China y Rusia siguen siendo las mismas de antes de la guerra. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La economía china le está sirviendo a Rusia contra los sabotajes que está recibiendo esa economía en el contexto de la guerra en Ucrania. Entonces, eso que supone para el dólar, pues supone para el dólar evitar en gran parte la implosión de la economía rusa. No va a sustituir desde luego al dólar, sencillamente es una ayuda a Rusia para evitar que esa economía implosione. Y además China, pues le permite a Rusia ir a mercados de productos semifacturados que Rusia puede comprar y luego acabar de manufacturarlos en propio territorio, pues haciendo con ellos lo que considere, en función de las necesidades que tenga ahora, entendiendo pues que, o en el contexto, que Rusia pues está en una guerra. Entonces, eso, bueno, siempre que hay un escenario de guerra, la economía que está en guerra recibe acciones de sabotaje y hay otras economías que ayudan a esa economía para neutralizar por completo esas acciones de sabotaje. Y le puede ser también un tipo para convertirse internacionalmente. Entiendo China conseguir esa, anular esas acciones de sabotaje que mencionas Dolores contra su economía, entiendo que te refieres a las sanciones, ¿verdad? No solo a las sanciones, porque las sanciones es lo que se publica, lo que se sabe a nivel oficial, pero seguramente que hay ataques contra, a ver, contra entidades financieras rusas por parte de, digamos, entidades financieras de los países que están apoyando en este sentido a Ucrania. Es decir, las guerras se dan en el terreno militar, se dan en el terreno político, pero también se dan en el terreno financiero y se dan también en el terreno judicial. Cuando hay una guerra, pues todos los frentes quedan abiertos. Entonces, no son solamente sanciones. Esa es la parte más oficial que vemos, sobre todo con los grandes titulares, pues cuando la Unión Europea lanza sanciones generales o también Estados Unidos. Me refiero yo más a nivel de estructuras financieras de los diferentes países que se posicionan en relación a un conflicto bélico, a un escenario de conflicto bélico. Dolores, por cierto, quiero seguir hablando también de China, porque hoy hemos conocido que Sánchez, lo ha dicho a su llegada a la Cumbre Europea, que se ha producido hoy en Bruselas, ha dicho algo muy distinto a lo que viene diciendo Europa o Alemania, que es que quieren dejar de depender de China. Sánchez la semana que viene viaja a China para reunirse con Xi Jinping y ha dicho que quiere reforzar las relaciones bilaterales con China. ¿Qué relación existe actualmente entre España y China y por qué puede Sánchez querer hacer lo contrario que está haciendo Alemania, por ejemplo? Vamos a ver. En primer lugar, es una perspectiva muy diplomática. España está ahora en una situación, en breve va a ostentar la presidencia de turno de la Unión Europea. Y en ese sentido sí que existe una especie de contradicción entre lo que quiere España, sus relaciones bilaterales con China, a lo que quiere el resto de los países europeos. Y bueno, pues ahí tiene, España tiene un reto y el presidente del gobierno español tiene un reto. Porque efectivamente, vamos a ver, el mercado español es un mercado muy penetrado, digámoslo así, por los productos chinos. Es decir, es un mercado que todavía se sitúa en un proceso de deslocalización de la producción. Mientras que los mercados europeos y los mercados occidentales, hace tiempo, sobre todo los occidentales más desarrollados, como es el caso de Alemania, de economías más desarrolladas que la española, como es el caso de Alemania, están ya hablando, o la propia francesa, están hablando ya de un proceso de localización de la producción. Y ese proceso de localización de la producción, es verdad que nos hemos enterado de ello en el contexto de la pandemia por COVID-19, pero eso ya se está produciendo desde principios de la década, pues de la segunda década del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, claro, hay una diferencia a nivel de penetración del mercado chino en España en relación con los países de Europa Occidental y, sobre todo, con las economías más desarrolladas de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues España tiene un reto. Tiene un reto porque, por una parte, van sus relaciones bilaterales y, por otra parte, es que se va a convertir en la presidenta de turno de la Unión Europea. Y en la Unión Europea, pues hay una diversidad muy importante y las economías desarrolladas ya están hablando al respecto. Pero en ese sentido, en ese sentido de localización de la producción y, por lo tanto, de menos penetración de los productos chinos en los países de Europa Occidental. Bueno, y por último, Dolores, quería preguntarte sobre las declaraciones de Mevdebev en el día de hoy en Rusia. Ha dicho que su país, bueno, ha advertido más bien de que una detención de Putin, después de esa orden de detención por parte de la Corte Internacional Penal, dice que sería vista como una declaración de guerra por parte de Rusia. ¿Puede ocurrir qué vista tiene o qué podemos esperar que ocurra con esta orden de detención? ¿Podría ocurrir en ese caso cuál podría ser la consecuencia o la respuesta de Rusia después de que Mevdebev haya dicho esto? Que sería vista como una declaración de guerra por parte de Rusia.